Parita Es que cantan muy bien Los pelos de punta Hola Aif ha vuelto, han hecho su comeback por fin De primavera La canción se llama No sé qué significa la verdad Es una palabra muy extraña Pues no sé A ver qué sacan Tiene pinta de ser muy diferente a lo que han sacado antes Tiene pinta de mafiosas Sí, tiene pinta de ser distinto Malotas Malotas Sour time Uy ¿Es ella de la de detrás? Está muy diva, ¿no? Así con el pelo Sí, los aros Es ella, ¿verdad? Muy Ariana Grande No lo sé Sí, lo estaba pensando En la cole Ay, me gusta los outfits Esta parte de la canción Así muy Qué guapa ¿Qué pone detrás? We don't change We don't change O sea, we don't change Raros No cabe No cabe Ay, como lo de las películas Universal Sí Un diablito Ay, qué guapa No gusta Por la interrupción del gato Seguimos Qué mona La canción me parece muy mona, ¿eh? Ay, qué guapa De ver pelo rosa Sí Ay No me gusta nada La camiseta La camiseta Que no pega con el resto, ¿no? Parece un delantal Ay, no ¿Quién le ha puesto eso? La verdad es que A diferencia del resto No me gusta Es como que las otras Van muy de chándal Cute Claro, así Todo cortito Tal Y de repente Ella Te hace una camiseta Desde el 2008 Sí Y de las peores De nada Sí, sí Oh Oh, qué reina Queen Se viene Bailecito Oyun No me esperaba Que no hubiera la canción No, tampoco me lo esperaba Oh I like it Es como que La parte de la canción de antes Era como muy cute Muy Ay, como la conocemos hasta ahora Pero esta parte no, ¿no? Como que han roto un poco Y hay de malota Un poco de Ah 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 Bitch Un Kiss Un kiss Vale Justo esa palabra no la traducen De 19 propio y único Un kiss de 19 Se refería a un chico No, no No tengo idea Kiss, kiss Bueno, bueno Es que parece millonaria Ahí Ya ves Ladrona Sí, la verdad Luce millonaria Esta parte Esta parte Qué bien Cantar ¿Cómo se llama esta chica? Junty, ¿no? Junty La verdad es que me gustan las canciones Ole Uy La canción será como un insulto O algo así Sí, ¿no? No me gusta Toma, toma Toma Ahí en el suelo bailando Ole Guau Ojo con el baile, ¿eh? Me gusta rap Ada, qué bonito este plano Sí, la verdad Oh You are weird, don't change Eso pone You are so weird Oh Qué bien Qué bien Que el pelopulto La verdad Sí Qué malotas Me encanta Yes, bitch Yes Toma 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 La verdad La verdad La canción está Para darlo todo Sí Para empezar el concierto Y por todo lo alto Y por todo lo alto Sí Qué bien Qué bien El Me ha gustado la verdad Lo gasto muy Sí, la verdad Inesperado inesperados. Me he sorprendido. Había visto el concepto así de malotas pero según iba la canción no me esperaba que rompiera de esa manera. Y está guay. ¿Y el videoclip? A ver, era sencillito, ¿sabes? Pero también me ha gustado. Los colores estaban muy chulos también. Y los planos en plan. Casi todos eran de cerca. Ellas de cerca así sacándoles planos guays, ¿sabes? La coreografía. Yo creo que han acompañado la coreografía muy bien, la verdad. Sí, era como los planos en sí de cerca y coreografía y tal. Está muy guay. Qué ganas de que saquen el álbum. Que se lo voy a llamar, me hace gracia que se llame así. Ive con coma de I have. Ive, Ive. Se llama Ive, Ive. Sí, Ive, Ive. Uf, qué complicado. Ive, 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 Ive. Bueno, en fin. Deciéndoos qué os ha parecido a vosotros en los comentarios. Y os recordamos que tenemos un podcast maravilloso en el que hablamos de K-Pop y de K-Dramas y de todo un poco en general. Y os recuerdo nada más que vayáis a escucharlo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.